A ver, vamos a comenzar esta primera videoconferencia. Buenas tardes, gracias por conectarse. Lo que quiero hacer en esta primera videoconferencia es ordenar todas las ideas y dirigir los objetivos de aprendizaje de este curso. Los que ya han entrado al aula virtual, al modo, y han visto la guía de prescripción de medicamentos, van a saber de lo que estamos hablando. La prescripción razonada de medicamentos ya está estandarizada de acuerdo a la guía de la OMS. Lo que vamos a hacer en este curso es, digamos que aplicar eso. Porque quizás ustedes, a pesar de los ejemplos que puedan haber medido en la guía, quizás no lo puedan aterrizar en nuestra realidad. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera videoconferencia es un poco eso. es tomar un par de puntos principales de la guía y aplicarlo a escenarios, digamos, reales. Parte de la sesión está un poco resumida en el primer pretexto que han dado algunos. Entonces, avancemos. Esta es la agenda para hoy día. Primero, un breve resumen de las actividades que vamos a hacer en el curso. Los objetivos de aprendizaje del curso. Vamos a resumir los seis pasos del proceso de prescripción razonada de medicamentos. Vamos a revisar, porque esto puede caer muy al aire, las principales patologías, ¿no? Porque si vamos a hacer la prescripción razonada de toda la medicina, no vamos a acabar ni en tres, cuatro años, ¿no? Entonces, vamos a tener que priorizar. ¿Y cómo vamos a priorizar? De acuerdo a lo que van a ver ustedes más frecuente, ¿no? Terminando la universidad. Pero, y qué detecté ahí es que había déficit, ¿no? Y algo también estoy percibiendo en algunas preguntas que les estoy haciendo en la encuesta, ¿no? Había déficit en saber o poder tomar decisiones para plantear un diagnóstico, si quiera, ¿no? Y los que ya habrán leído un poco la guía, la prescripción razonada comienza con eso. Entonces, si comenzamos mal, comenzamos incorrectamente estos pasos, todo el resto va a ser totalmente equivocado. Vamos a resumir también los cinco pasos de la elección del medicamento P. Y al final unas conclusiones y les voy a especificar la primera tarea del curso. Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje del curso. Si van, si más o menos se dan cuenta, tiene relación con los primeros cuatro pasos de la prescripción razonada, ¿no? Es primero identificar el problema de salud que tiene el paciente. ¿Por qué viene a consultarnos? Después de eso, no es que de frente le doy un medicamento X. Se tiene que plantear objetivos terapéuticos. Algunos pueden ser únicos y, perdón, una patología puede tener un único objetivo terapéutico, pero otras puede tener más. Después de hacer eso, tenemos que seleccionar ya después un fármaco. No es que de frente me salto diagnóstico, fármaco, ¿no? Y eso se logra en base a varias, varias, varias características o varios requisitos, por decirlo así. No, los principales son definitivamente una eficacia comprobada. También determinar que este fármaco que van a elegir sea seguro, que sea asequible y que sea conveniente. Asequible de acuerdo al costo, ¿no? Y conveniente de acuerdo también a cómo lo va a tomar o cómo se lo va a aplicar. Y cuando ya tengamos todo eso, recién vamos a escribir, que también tiene una serie de pasos estandarizados, una receta médica, ¿no? No es que, como le digo, hago el diagnóstico y doy el tratamiento, escribo lo que sea. Todo esto ya está explícito en la guía de la OMS. Entonces, el resumen del curso consta de esto. Y como en toda, creo que, bueno, ustedes no sé en qué grado más o menos han tenido algún acceso a alguna capacitación por vía virtual. Pero la mayoría en las que yo tengo conocimiento es simplemente una colgar lecturas, colgar videos y se acabó, ¿no? Y quizá alguna videoconferencia de intercambio de opiniones. Pero un curso virtual, y peor todavía, universitario, debe tener intercambio de opiniones, debe tener discusión. Bueno, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el aula virtual, ¿no? Que son los foros de discusión, ¿no? Que en el aula virtual, dependiendo que usen la aplicación, o dependiendo que usen su laptop o su computadora, tiene diferentes formas. Pero al final es como una especie de preguntas y respuestas, ¿no? O sea, como unos foros que hay que responder y escribir, ¿no? Obviamente, para escribir algo tengo que haber leído, tengo que haber visto lo que les estoy pidiendo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para más o menos ver escenarios, ¿no? O sea, no solamente es algo mecánico de diagnosticar, tratar de acuerdo a una guía, ¿no? Son varias cosas que hay que tomar en cuenta para poder recetar un medicamento. O si quiera, dar un tratamiento en general a un paciente. Como les dije, vamos a aplicar. Y para aplicar conocimiento, definitivamente se tiene que hacer con casos, ¿no? Casos clínicos, digamos que clásicos, ¿no? No, 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 algo rebuscado, ¿no? Tiene mucho sentido recién cuando estamos aprendiendo algo, a ver lo más difícil, ¿no? O ver lo más rebuscado, ¿no? No tiene sentido. Y los productos finales de este curso, dependiendo de ustedes y de su participación, por lo menos deben escribir una receta adecuadamente, ¿no? De acuerdo al caso clínico que les ponga. En base a las tareas que puedan haber hecho, ustedes van a ir recolectando una serie, o una lista, perdón, digamos, de medicamentos puntuales para hacer estas patologías. Es lo que se llama, si algunos ya han avanzado con la lectura, un medicamento SP. La definición está explicada porque se llama así en la guía. Entonces, si ustedes arman esa lista, ya la van a tener como un backup para más o menos aplicar a cada diagnóstico que ustedes le vengan, ¿no? Lo más frecuente le van a venir a cada rato, ¿no? Los que ya han visto en la carta del editor, ahí está resumido la estadística de Perú, ¿no? Tanto de patologías ambulatorias como patologías de hospitalización. Ok, entonces ahora sí los objetivos de aprendizaje de hoy. Primero, vamos a... Espero que la mayoría haya revisado la guía. Ya debe saber que son seis pasos que la OMS establece para realizar una prescripción razonada de cualquier medicamento. Segundo punto, como les dije, para aplicar estos seis pasos tenemos que hacerlo en determinados casos clínicos y para no perdernos en el mundo de la medicina vamos a dirigirnos de acuerdo a las patologías más frecuentes, ¿no? Del Perú. Y en este caso les voy a mostrar algunas estadísticas que encontramos en la web de algunos hospitales en los que ustedes han hecho prácticas, ¿no? Y dónde van a hacer su externado y después internado. En base a... a... cómo... definir un problema diagnóstico, cómo tomar decisiones para plantear diagnósticos, considere necesario que se tiene que afianzar o repasar unos conocimientos de epidemiología, principalmente para... o sea, cómo usamos un test diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces podemos hacer el diagnóstico solo con clínica, pero otras veces se tiene que usar un examen de ayuda diagnóstica y no es cuestión de usarlo al sí o no, nada más. Así no funciona realmente la medicina. Cada test diagnóstico tiene características. Algunos creo... o la mayoría, perdón, creo que conocía la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, pero no muchos conocían el Ligli-Hurleitio. Entonces, eso lo vamos a repasar. También aplicado a un caso clínico. Y avanzando en esta resolución de caso clínico, vamos a... a definir un poco los pasos que se deben seguir para cómo vamos a elegir un medicamento para cierta patología. En este caso, lo voy a poner el ejemplo de cómo se debe hacer para el caso de una faranguamigdalitis aguda bacterial. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer una prescripción de razonada de medicamentos? Acá voy a abrir un poco sus opiniones. ¿Cuál es el primer paso para hacer una prescripción razonada? Ya, Kenjiro, Ronald, José Carlos, Frank. Entonces, ya, ¿no? Es claro, ¿no? Es definir o identificar el problema de salud que tiene el paciente. Ya lo mencionamos al inicio, ¿no? Es hacer el diagnóstico. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de un paciente? En base a lo que ustedes han aprendido desde cuarto, por lo menos, ¿no? Que es recabar datos, anamnesis, examinar, plantear problemas, síndromes, y de acuerdo a eso, plantear un diagnóstico, ¿no? No es algo tan simple muchas veces. Inclusive, pueden creer ustedes que una patología tan simple puede tener como muchos creerán, ¿no? Hasta vamos a discutir un caso de faringomita aguda, ¿no? Algo sencillo. Lamentablemente, no es tan sencillo y van a ver un poco ustedes en sus respuestas, ¿no? Al pretext, ¿no? Y lo vemos acá, Rato, también en pacientes que llegan a consultorio al hospital o cuando teníamos en clínicas, etcétera, ¿no? O sea, había una, no solamente, había las dos cosas, ¿no? Había un uso innecesario de antibióticos y cuando necesitaban antibióticos usaban cualquiera menos los indicados y por otro lado también, ¿no? Gente que no necesitaba antibióticos y se ayudaba, ¿no? Algo que supuestamente se debe saber pero en realidad no se aprende, ¿no? No se establece. Por ahí alguien mencionó en, creo que en alguna de las encuestas que no se, no se, o de las opiniones en, después, en alguno de los pretextos que no se enfatiza, ¿no? Esto en la universidad, ¿no? Se cree que como es algo simple, entre comillas, no se debe enseñar, se debe leer nada más y no es así. ¿Y cuál es el segundo? Ya definí el problema, el diagnóstico que tiene el paciente, ¿qué tengo que seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, ¿no? Matías, Carolina, Fridis, Kenjiro, los plantear objetivos, no necesariamente, ya le mencioné, es uno, pueden ser varios. Objetivo de tratamiento y cada objetivo debe tener un tratamiento. O sea, no necesariamente farmacológico, ojo, ¿no? Si ya han ido avanzando con la lectura de la guía, hay cuatro tipos de tratamiento. Entonces, ¿qué es el objetivo terapéutico? Es qué cosa yo deseo conseguir con el tratamiento. No es simplemente, ah, tengo una enfermedad y mi objetivo es curar. No es tan simple. La medicina. Y el tercer paso ya es un poco, es donde vamos a definirlo un poco más en, en, con el ejemplo que vamos a hacer, es cómo vamos a escoger el tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento? Ojo, ¿no? Una cosa es medicamento P y otra cosa es tratamiento P. ¿Cuántos tratamientos uno de ellos solamente es farmacológico? Se pueden dar o administrar a un paciente. ¿Y cuáles? Rodrigo dice cuatro. Efectivamente, ¿son cuatro? ¿Cuáles son? Uno es farmacológico, farmacológico. El segundo, Kenjiro dice, no farmacológico. ¿Cuáles serían los otros dos? Ok, Kenjiro dice, derivación, eso también es un tratamiento, muy bien. Y Rodrigo dice, recomendaciones o información o consejería. Como ya habrán leído algunos en la discusión del aula virtual, el dar información, el establecer una relación médico-paciente adecuada, el dar información sobre su enfermedad, sobre lo que va a ser cada tratamiento, etcétera, etcétera, ya se considera un tratamiento y tiene eficacia y tiene efectividad en el bienestar del paciente. Entonces, esos son los cuatro tratamientos y nosotros ya de acuerdo a la evaluación, una vez que definimos el problema, planteamos nuestros objetivos terapéuticos, tenemos que escoger entre esos cuatro, si es que no necesariamente uno, pueden ser los cuatro, perdón, pueden ser tres para uno, uno para el otro, para el otro objetivo terapéutico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, o sea, alguien que tiene una cólica renal por litiasis, mi objetivo, uno de mis objetivos es calmar el dolor, otro objetivo quizá es estudiar el, el, la causa de la litiasis, otro objetivo es, o sea, dar un tratamiento para la causa de la litiasis, otro objetivo puede ser que sea un cálculo grande y no se pueda expulsar solo con, espontáneamente o con tratamiento farmacológico y necesite yo derivar a, a un especialista, ¿no? Un urólogo que necesite litotripsis, ¿no? Entonces, un solo problema puede tener no solo varios objetivos terapéuticos, sino varios tratamientos. Nuevamente, recalco, no solamente farmacológico. ¿Y cómo defino eso? De acuerdo a, obviamente, efectividad. Por un lado, tengo que haber leído qué tratamiento es efectivo para esta patología y a seguridad también, ¿no? O sea, en medicina siempre lo primero es no hacer daño, después tengo que producir beneficios. Y una vez que ya logré todo esto, a ver, Rodrigo pregunta, ¿cuántos problemas tengo que resolver depende de nuestro plan de trabajo? Claro, claro, o sea, el tratamiento, perdón, el hecho de plantear problemas y definir objetivos terapéuticos, como les mencioné, no solamente todos van a requerir un tratamiento, algunos no van a poderse diagnosticar, ¿no? Poniendo el mismo ejemplo de la litiasis. Al inicio, cuando me llega al paciente, yo no voy a saber qué tipo de cálculo tiene. Para eso tengo que, si el paciente elimina el cálculo, que lo traiga y se analiza en el laboratorio y ya sé qué tratamiento tiene. Si es por calcio, es un tratamiento y si es por acidórico, es otro tratamiento. Entonces, eso, efectivamente, ahí no voy a dar un tratamiento ninguno, sino voy a hacer un plan de trabajo para después recién poner o definir el problema y mi objetivo terapéutico. O sea, una vez que ya hice el plan de trabajo, analice el cálculo, le pedí examen de orina, calcio en orina, etcétera, etcétera, recién ahí después se abre un abanico y defino el problema que ya es litiasis por calcio y recién ahí planteo mi objetivo terapéutico para ese único problema y su tratamiento. una vez que defino el tratamiento o cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente o para el paciente que estoy atendiendo, recién ahí ya y ojo, dentro de este punto 3 está el tratamiento farmacológico y recién ahí inicio el tratamiento. Que si es farmacológico, lo escribo en una receta. Bueno, si es no farmacológico, también lo tengo que escribir en una receta. Si es consejería, bueno, lo puedo escribir en parte y lo puedo hablar solamente en parte y si es derivación en una interconsulta o en una hoja de transferencia, etcétera. Y esto es lo que vamos, digamos, a tocar nosotros en este curso. Los siguientes dos pasos que es dar información y instrucciones al tratamiento que estamos indicando es un tema más comunicativo y también implica más tiempo que en este corto, en estas cortas semanas quizás no vamos a, o sea, no vamos a poder, perdón, hacerlo. Ya, si ustedes llegan al cuarto paso y ya ustedes comienzan su externado y allí atienden pacientes, pueden aplicar todo esto que van a aprender en esta semana si es que terminan el curso. Y si atienden en consulta, creo que sí, el externado los van a mandar a posta podrían, si ustedes atienden un paciente un día en la semana, citarlo a la siguiente semana para supervisar el tratamiento, ¿no? Y ahí también ustedes aprenden, aprenden si realmente hicieron un buen diagnóstico, por lo tanto, hicieron un buen tratamiento y van a ver la evolución. Obviamente, si no hicieron un buen diagnóstico o no y o no indicaron un tratamiento de cual paciente no va a mejorar y ustedes ya van a reevaluar al paciente para cambiar, ¿no? El diagnóstico a veces pasa, ¿no? A veces al inicio hay solamente un par de síntomas y es inespecífico el cuadro y no se puede hacer el diagnóstico, o también no pueden hacer el diagnóstico, hacen un plan de trabajo y lo citan al paciente para ya definir el diagnóstico con el plan de trabajo con los resultados, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la evolución, ¿no? Hacer un seguimiento, supervisar el tratamiento y ahí definen, ¿no? Si el tratamiento ha sido efectivo, plantean hasta cuánto tiempo debe recibir y lo pueden detener o continuar dependiendo de la evolución de cada caso. Ahora, la siguiente parte, como les dije, la mejor forma de aplicar todos estos conocimientos, quizá un poco nuevos o quizá no tan nuevos, es aplicando la patología, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen un poco de las patologías en el Perú, ¿no? Esta es estadística en la que basé la carta del editor del MinSA, ¿no? están en la página web o están en la bibliografía de la carta del editor y acá está el link también. Pueden ver ahí, ahí hay todas las, toda la estadística desde 2002 hasta el 2015. Nosotros solamente hicimos una comparación entre cinco años, ¿no? Del 2011 al 2015 y vimos las diferencias que había. Entonces, en el 2015 la primera patología es infección respiratoria de salud. no hay pero bueno, la patología más frecuente atendida en general en el Perú, esta es estadística en general de todo el Perú, ¿no? Son más de cinco millones. Quizá ahora en esta época que ha aumentado la población sea más todavía, ¿no? Entonces, es una infección. En segundo lugar, otra, ojo, ¿no? Acá he quitado los que han revisado ya la carta del editor la segunda patología es odontológica, ¿no? Esto es medicina. Solamente he extraído las patologías médicas, tampoco las ginecológicas, tampoco las quirúrgicas, ¿no? Entonces, la segunda patología médica son las infecciones, bueno, sí, las infecciones diarraycas agudas o las enfermedades diarraycas agudas la mayoría por infección, sea virales o bacterianas. En tercer lugar, una patología gástrica, ¿no? Tanto gastritis como reflujo. En cuarto lugar, una infección conocida por ustedes, lesión urinaria. Quinto, lumbalgias, obesidad, problemas nutricionales ya después, ¿no? Un poco más alejado. Más de un millón todas manejo dorsolumbalgias, que es manejo de dolor, infecciones respiratorias, intestinales, urinarias, ¿no? Entonces, ustedes cuando terminen la universidad van a hacer serum y van a que, ojo, ¿no? Obviamente la mayoría de estas patologías o estos millones de personas son no de los hospitales grandes, ¿no? Son de cada centro de salud, cada posta del Perú. Entonces, esos son mucho más que los hospitales de Lima, ¿no? Entonces, por eso es que la privada patología es esta. Entonces, en base a eso pueden comparar, ¿no? ¿Y qué dice comparar con esto de Cayetano, ¿no? Estadística del 2016, ¿cuáles eran las, en esa época, las atenciones más frecuentes en consultorio externo, ¿no? Miren, caries, problemas odontológicos a la cabeza, ¿no? Casi 10.000 atenciones, de ahí problemas oftalmológicos, de ahí enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dorsalgia, manejo de dolor, ¿no? Depresión, obesidad, y en hospitalización, ¿no? Que es donde ustedes aprenden medicina los dos últimos años, la mayoría del tiempo, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Acá se ha incluido todos, ginecológicos y quirúrgicos, y a la cabeza abortos, de ahí sigue pancreatitis, y efectivamente hemos visto en los últimos 10 años, era un aumento grande de pancreatitis aguda, secundario a alitiasis vesicular, apendicitis, trastorno del varazo, miren, cáncer aumenta y de ahí vienen infecciones también, respiratorias, complicaciones quizá de una infección respiratoria aguda, alta, infecciones intestinales, ¿no? Que, ojo, son tan graves que ameritan hospitalización, infecciones ya pediátricas. Pero otra cosa que ustedes van a ver en sus últimos años es emergencias, ¿no? No sé si dependiendo del hospital las guardias son obligatorias o no. Estas son las patologías que van a recibir. Esto es en Cayetano, igual estadística del 2016. Traumatismos, probablemente accidentes de tránsito, dolor abdominal, bueno, acá es un problema, ¿no? no sabemos cuál es la etiología de ese dolor abdominal y pélvico. De ahí enfermedades intestinales, probablemente diarreas, también acá está diarreas, infecciones agudas respiratorias, asma, fracturas, probablemente secundaria politrauma, colesititis, colesitiasis, infecciones urinarias, trauma, nuevamente, ¿no? Entonces, esta es emergencia de Cayetano y esta es emergencia de Loaiz del 2017. Nuevamente, dolor abdominal, no especificado, infecciones intestinales, capón y hipertensión, yo pienso que es más cefalea tensional en pacientes hipertensos porque un diagnóstico de emergencia no es hipertensión, ¿no? hiperglicemia, cefalea, dolor, tías, itus, diabetes, fiebre, etcétera, ¿no? Entonces, si más o menos saca sus conclusiones, en todas estas estadísticas estamos viendo más patologías de dos tipos, ¿no? Un tipo es definitivamente infecciones de varios sitios y la otra es dolor, ¿no? Entonces, para resumir, ¿no? Entonces, tanto si ustedes van a atender consulta ambulatoria, sea en posta cuando van a desesternado, internado, sea en centro de salud cuando vayan a hacer su serum, en hospitalización, en emergencias, los próximos dos años cuando trabajen en sus rotaciones en el hospital, van a haber patologías y ahí es donde deben priorizar su aprendizaje y su manejo. Aunque quiero decir que ustedes ya deben entrar sabiendo qué patologías van a recibir y sabiendo qué tratamiento le van a dar a esos pacientes. No es que recién cuando tenga el paciente enfrente, recién voy a aprender a tratar o diagnosticar esa patología. Si ya está escrito, ya sé cuáles van a venir, no es que van a venir justo cuando ustedes van a hacer su guardia, una patología es totalmente distinta o cuando van a hacer su serum, patologías otras distintas, no van a hacer la misma. Entonces, tienen que ya ir sabiendo qué tratamiento está indicado para tal patología. Entonces, en medicina ambulatoria ya les dije, van a haber infecciones, respiratorias altas, intestinales e infecciones urinarias. Tienen que ya ustedes tener en su cabeza cuándo voy a dar antibiótico para una infección intestinal o respiratoria o para una infección urinaria. Muchos médicos dan antibióticos para bacteriurias asintomáticas que vienen con lumbalgia mecánica. No tiene sentido ahí. Gastritis también es otra patología frecuente o dispepsia probablemente. Acá como las estadísticas manejan CIE-10, quizás no ponen el CIE de la dispepsia, pero dispepsia es un síntoma frecuente. Y en hospitalización nuevamente, dolor, infecciones, dolor por cáncer o dolor por pancreatitis, infecciones ya obviamente más severas, neumonías y en emergencias también dolor, sea por politrauma, sea dolor abdominal, infecciones nuevamente y asma. Asma sí tienen que manejar, no es que tienen que llegar al neumólogo, son tantos pacientes con asma, sobre todo en pediátricos que un neumólogo no se va a dar abasto. Entonces, ustedes tienen que aplicar los primeros dos pasos del GINA, indicar corticoides inhalados y saber cómo enseñar a usar el inhalador con aerocam. Es crítico para aprender a recetar tratamientos en general y sobre todo fármacos, que es cómo yo tomo decisiones para hacer un plan de trabajo o hacer un diagnóstico. Entonces, ahora sí vamos a analizar sus respuestas en el pre-test. Este es un caso que les puse en el pre-test. Es un caso clínico. Ojo, cada escenario, así como se los habrán puesto en los exámenes de pregrado, cada patología se analiza en un escenario. En este escenario eran ustedes en una posta, en un centro de salud en su serú. Entonces, les llega a una paciente o una niña de 10 años sin mayor antecedente con un cuadro puntual. No dos días de dolor de garganta. Ojo, miren la intensidad del dolor o dinofagia y fiebre. También los negativos importantes son muy relevantes. Ya vemos acá cada vez estos últimos años en los externos internos o los pocos internos externos que tenemos en el pabellón que no existen los negativos importantes. van de frente a vino termina clásico por tal motivo llega emergencia y se acabó y comienza la función biológica. Los negativos importantes son necesarios para digamos un poco alejar cierta etiología o cierta patología de alguna enfermedad pero también sirve para como una revisión anamnésica ¿por qué? porque si ustedes preguntan ¿el señor ha tenido tos y la paciente sí se acuerda o ha tenido hemoptisis para otro escenario de otro caso? La paciente recién se acuerda y así el otro día boté un poco de sangre les cambia el diagnóstico les cambia el diagnóstico del caso que pueden ustedes estar pensando acá los negativos importantes se deben poner uno de ellos es tos y rinorrea ustedes mismos se van a dar cuenta por qué es importante esos negativos ya el examen físico tiene se comprueba la fiebre 39 grados las amígdalas están hipertróficas eritematosas pero sin exudado no hay placas ni hay secreciones y hay ganglios patológicos dolorosos en cadena cervical me pregunté qué probabilidad tenía este paciente o esta niña de tener paringoamidalitis bacterial cuando uno sabe la respuesta la curva no debería ser tan tan este variada ¿no? pero acá la ven la curva que es variada ¿no? entonces acá la mayoría pero como les estaba diciendo yo no soy partidario pero tengo que hacerlo para evaluar a un grupo grande de alumnos de las exámenes con la expuesta a acción múltiple porque yo no sé si ustedes responden porque conocen o porque no saben absolutamente nada y han y han respondido por azar ¿no? tienen 2, 4, 5 20% de chance de atinar ¿no? por acá nadie ha respondido no sé ¿no? a pesar que que esto no entra a su nota de pregrado ¿no? pero sin embargo coincide que la mayoría ha respondido correctamente aunque la mayoría no es absoluta ¿no? ¿y cómo se saca eso? en base a lo que ya perdón y esto va a definir el problema el paciente ¿no? entonces al inicio ustedes pueden pensar en una infección respiratoria aguda ¿pero cuál? ¿no? ese sería el problema del paciente ¿por qué? y debemos definir cuál de las infecciones respiratorias agudas es para yo plantear el objetivo terapéutico si yo planteo una etiología equivocada voy a equivocar el tratamiento también ¿no? efectivamente los criterios de Centor o de Max-Sac-Centor sirven para eso ¿no? y eso ya está en todas las guías del tema solo que pocos pocos incluyendo médicos ya titulados leen leen sobre el tema no no necesitan leerse la última guía del ITSA esto está en múltiples resúmenes en castellano inclusive entonces los criterios Centor 4 fiebre o historia de fiebre que la paciente tenía más de 38 tenía 39 ojo no es solo exudado es exudado o hipertrofia migraliana que la paciente tenía tenía hipertrofia otro criterio es adenopatías cervicales dolorosas la paciente tenía y miren por qué es importante el negativo ausencia de tos la ausencia de tos es otro punto a favor de los criterios de Centor entonces de acuerdo a lo que yo obviamente si el paciente no tiene ninguna de estas es una probabilidad baja esto se llama probabilidad pre-test y grávense ese nombre porque es lo que vamos a usar para aplicar otros conceptos más adelante si tiene uno el porcentaje sube un poco más si tiene dos un poco más tres y la paciente que tiene cuatro su probabilidad es 39% a 57% un promedio 50% es una probabilidad alta ojo no es acá que ninguna patología ustedes pueden decir que tiene 0% o 100% de posibilidad siempre hay una probabilidad de que tenga o no tenga algo o sea va a estar en medio entonces de acuerdo a nuestra probabilidad pre-test es que nosotros vamos a decidir o pedir una prueba adicional para confirmar o para descartar este diagnóstico o simplemente dependiendo de la gravedad del paciente es que puedo decidir ya un tratamiento ¿por qué? porque si yo no estoy seguro del diagnóstico no tengo póngase 50% de probabilidad si el paciente esté estable puedo esperar a pedir un examen esperar el resultado etcétera etcétera o esa patología no es complicada o no es digamos o sea no tiene muchas complicaciones a corto plazo pero si un paciente viene en estado de shock viene inconsciente viene inestable etcétera etcétera no voy a pedir un examen auxiliar que demore un tiempo para yo recién decidir hacer algo ¿no? entonces cada escenario es distinto pero esto nos ayuda en este caso de faringuamidalitis o infección respiratoria alta los criterios de centro Marisak definen esto entonces si ya tengo una probabilidad pre-test moderadamente alta en base a eso yo tengo que decidir qué cosa debo hacer con el paciente y eso también está establecido en las guías de acuerdo a cuántos criterios de centro tiene pero ojo ¿no? bueno y estas son las respuestas ¿no? nuevamente acá nadie ha respondido no sé o sea todos sí saben qué hacer pero considerando el cuadro clínico acá digamos si es que ustedes les toman un examen en el para postular a la residencia de Estados Unidos acá la respuesta correcta es una pero si ustedes trabajan en el Perú en Estados Unidos acá la respuesta pueden ser dos o una ¿no? Ariana ha respondido es una respuesta sí es válida y es la que yo he escogido como correcta pero le voy a explicar por qué ¿no? entonces acá la mayoría ha respondido que debe solicitar un test directo de streptococco ojo antes de iniciar antibiótico por lo tanto es que yo voy a esperar ese test directo o el resultado de ese test directo para recién decidir usar antibiótico pero hay otros que han respondido solicitar gran incultivo ojo ¿no? el gran puede demorar un poco menos de tiempo definitivamente que un cultivo pero un cultivo no pues un cultivo demoraría entonces si ustedes van a esperar el resultado de un cultivo de secreción faringea para recién iniciar antibiótico en este caso pierden quizá bastante tiempo ¿no? entonces Kenjiro si responde algo y es lo que les voy a comentar más adelante ¿no? las guías dicen una cosa pero y ustedes pueden responder eso si van a van a responder en sus exámenes de de postulación de Estados Unidos pero acá en el Perú les muestro ¿no? personalmente yo no he visto en ningún hospital que haya el test directo de streptococo ok Arianna si aumenta es efectivamente hay criterios modificados de Centor que incluye edad agrega un punto por la edad está dentro de Arlango que es factor de igual edad pero igual ¿no? la probabilidad pre-test es similar ¿no? es similar es 50 o más de 50% o sea no va a aumentar mucho más ¿no? nuevamente acá la respuesta correcta es imposible que sea cultivo de secreción farínico porque la paciente no tenía secreción tenía solamente amígdalas inflamadas todavía no había secreción obviamente si yo no le doy antibiótico o no defino el tratamiento antibiótico puede después complicarse ¿no? entonces acá las una cada dos alternativas plausibles de acuerdo al algoritmo que es un poco comentar el escenario en el que estamos el escenario es el Perú es sus serumos como les decía yo en los hospitales en que he trabajado no he visto ninguna clínica si hay en clínica si hay el test rápido para para estretococos pero en ningún hospital hay eso ¿no? entonces el post es peor quizás ¿no? pero efectivamente ¿no? y ojo si es que no en el hospital ya lo van a pedir y lo tienen que pagar ¿y cuánto cuesta? a ver Guillermo es decir pregunta ¿no sería mejor pedir los estudios microbiológicos y luego dar antibióticos? sí pero en el mejor escenario ¿por qué? porque y ojo te acuerdo también a la probabilidad pre-test yo tengo una probabilidad alta en el contexto de un paciente como ya lo mencionó Arianna que sí tiene probabilidad de tener infección por estretococos por el grupo etario que la prueba salga negativa ojo no descarta la enfermedad eso lo vamos a ver más adelante cuando usemos el nomograma de Fag yo he optado acá como respuesta correcta la de iniciar antibiótico y citar ¿por qué? porque como les decía ustedes pueden pedir una prueba directa de estretococos que lo hagan en un laboratorio pero ¿cuánto cuesta esa prueba que no hay en el hospital? 61 soles el resultado sí está rápido y después que voy a decidir no dar antibióticos a esta paciente que tiene alta probabilidad de tener una infección bacteriana o confirmar el diagnóstico si me sale positivo igual le voy a dar antibiótico quizás si lo pudieran tener ustedes en su clínica y tiene el resultado rápido y pueden tomar decisiones con eso perfecto pero en este escenario de una paciente en una posta médica en X provincia del Perú que no tiene estos accesos no es no es poco o sea no sería una una buena conducta ¿no? porque el paciente se puede perder también ya algunos dicen usemos un test diagnóstico en este caso sería analizar qué características tiene tiene una prueba un test diagnóstico cualquier test diagnóstico en este caso vamos a usar el test diagnóstico para este toco les pregunté ¿cuál es la qué propiedad de este test diagnóstico es el más útil para confirmar un diagnóstico o descartar que es este escenario estamos ahorita tenemos que el test es amplio pero hasta 60% puede ser de probabilidad pre-test entonces ¿qué parte o qué propiedad del test para este toco uso para yo confirmado o descartar el diagnóstico entonces la mayoría ha respondido valores predictivos positivos y negativos ojo la sensibilidad especificidad y valores predictivos positivos y negativos dependen del test y dependen de la prevalencia de la enfermedad vamos a analizar un poco después esto con el cuadro dos por dos pero los likely correctios no dependen de la prevalencia de la enfermedad en el lugar donde estamos atendiendo por eso son los más relevantes y eso lo vamos a explicar más adelante el test de tortococco directo hay múltiples estadísticas estas son las estándar tiene una sensibilidad moderadamente alta 86% una especificidad más alta 95% un valor predictivo también alto y un valor positivo y un valor predictivo negativo también alto 96% ¿y qué quiere decir esto? también se lo pregunté los valores son los mismos entonces pero yo para analizar esto tengo que tener los conceptos claros ¿no? entonces ¿qué significa tener una sensibilidad de 86% y una especificidad de 95%? la respuesta correcta la vemos acá ¿no? entonces para entender cómo sale esto de especificidad sensibilidad valor predictivo positivo o negativo de esto ¿no? acá y esto es aplicado para el test de estretococo ¿no? pues el estándar de oro es el cultivo entonces ¿qué es? ¿qué se estudió? es si la prueba es positiva y cultivo positivo serían los verdaderos positivos ¿no? si el cultivo es negativo y el test es positivo se llaman falsos positivos cualquier test diagnóstico tiene esto tiene falsos positivos y también tiene falsos negativos los falsos positivos nos van a llevar un tratamiento inadecuado y los falsos negativos nos van a llevar a no indicar un tratamiento cuando debe indicarse ¿no? ¿cuál es peor? cuando usamos antibióticos los dos son escenarios incorrectos o escenarios que no deben no deben ocurrir ¿no? entonces la sensibilidad es una división ¿no? es A que es verdaderos positivos entre A más C que es todas las pruebas positivas estándar ¿no? especificidad lo mismo pero para el otro A columna valor predictivo positivo es al revés es los verdaderos positivos entre todos los valores que han salido positivos del test por eso es que depende del test ¿no? y el valor predictivo negativo es al revés ¿no? es abajo en la fila de abajo ¿no? entonces los cuatro ayudan pero quien más ayuda perdón ¿y qué significa eso? es esto ¿no? esta es la respuesta a esa pregunta ¿qué significa que yo tenga sensibilidad 86% que existen 14% de falsos negativos que quiere decir que si yo tengo un test positivo puedo perder digamos un 14% de pacientes que tienen la enfermedad pero como la prueba no tiene sensibilidad muy alta no lo diagnostico porque la prueba salió no salió positiva ¿no? entonces 14% no es muy bajo lo que sí ayuda bastante es la especificidad ¿no? acá es menos probable que yo diagnostique incorrectamente a un paciente que tiene una infección por estretococopiógeno ¿no? y la la el valor predictivo es similar ¿no? el positivo es 84% y el valor predictivo negativo es 96% nuevamente ¿no? si me ayuda más el encontrar el test negativo que encontrar el test positivo acá el peor escenario es que yo tenga un porcentaje alto de falsos negativos ojo con todas las complicaciones que trae tener una faringoamidalitis por estretococopiógeno entonces si ya tenemos variables una es el primero que les dije que se graben que es la probabilidad pre-test y tenemos ya características de un test diagnóstico que es sensibilidad especificidad valor predictivo positivo valor predictivo negativo eso va a servir para sacar cálculos de lo que se llama likelihood rate y en base a eso se aplica el nomograma de Fag según los que les pregunté un porcentaje que no lo conocía y un porcentaje que se lo aplicaba entonces a la pregunta que hicieron hace un rato esto digamos que es a grandes rasgos a lo que nos vamos a enfrentar nosotros cuando veamos un paciente es una probabilidad de diagnóstico que va obviamente desde el 0% hasta el 100% ¿cómo o en qué escenario cae cada cada paciente es diferente? acá está tres digamos segmentos ¿no? uno que es más cercano al 100% en que yo voy a definir el diagnóstico y hacer e iniciar un tratamiento voy a tener el otro extremo que está más cercano al 0% y y yo es más probable que descarte el diagnóstico pero hay un escenario a la mitad que es de incertidumbre ¿no? en el cual yo tengo que replantear mi diagnóstico plantear hipótesis solicitar exámenes de ayuda diagnóstica etcétera entonces la pregunta era ¿cuál? porque ojo acá está para que alcancen las letras en casi tres partes iguales pero no realmente no es así acá no es 33% entonces lo he buscado no no he encontrado un 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 valor estudiado pero a grandes rasgos recomendaciones bueno que se evidencia de eh definen digamos un porcentaje más o menos en este rango para yo sea descartar un diagnóstico o sea confirmar un diagnóstico y ojo también va a depender de la como ya mencionamos hace un rato de la gravedad del diagnóstico ¿no? o sea si yo planteo una hipótesis o una probabilidad pretes de 60% es diferente si el paciente está en shock séptico por una sospecha de pilonefritis a que tenga simplemente disuria por la cura y tenga una sospecha de cistitis ¿no? entonces el escenario es distinto igual para descartar el diagnóstico también el escenario es distinto dependiendo de la severidad de la patología yo no voy a descartar un diagnóstico si una patología es muy grave ¿no? por ejemplo una tromboembola pulmonar o sea si yo tengo una probabilidad de 10 o 15% yo no la puedo y el paciente está grave se puede complicar descartarla por completo ¿no? debo pedir exámenes de ayuda de diagnóstica para descartar por completo una prueba más sensible más específica el diagnóstico ¿no? me puedo quedar con una sola entonces a grandes rasgos valores arbitrarios para descartar el diagnóstico puede ser un porcentaje ojo nuevamente acá es probabilidad ya sería post-test ¿no? si es que yo determino o ya tengo una prueba para yo con eso puedo descartar el diagnóstico y la patología no es grave y para confirmar el diagnóstico es variable pues ¿no? dependiendo de la patología puede ser más del 50% o un poco más ¿no? esto va a depender nuevamente les repito de su de de cada paciente de cada localidad etcétera etcétera de cada escenario de gravedad de cada de cada paciente que ustedes atienden y en todo y en este y acá es donde deben ustedes plantear pruebas de ayuda diagnóstica ¿no? en este en este segmento del medio entonces en base a esto ¿qué es el Leigh-Ligh-Hur-Ratio? esto también está estudiado ¿no? en comparación ¿no? el cultivo que es el estándar versus el test rápido estreptococco ¿no? entonces haciendo estos cálculos ustedes lo pueden leer cuál es la la fórmula para sacar el Leigh-Ligh-Hur-Ratio esto ya no depende de la prevalencia no depende del test diagnóstico entonces la sensibilidad perdón el Leigh-Ligh-Hur-Ratio positivo sale 19 es alto generalmente se recomienda un Leigh-Ligh-Hur-Ratio más de 10 para una prueba y el Leigh-Ligh-Hur-Ratio es no es tan bajo el Leigh-Ligh-Hur-Ratio debe ser lo más bajo posible para yo poder descartar un diagnóstico es 0.14 y con estos valores es que yo aplico ya el nomograma de Fag nuevamente recordando la paciente tenía una probabilidad pre-test casi alrededor de 60% o sea casi llegando al 60% entonces este es el nomograma de Fagan vamos a hacer el escenario ahí preguntaron si en un escenario es centor más bajo entonces cuando tienes un centor 2 la probabilidad es pre-test es casi 15% entonces si yo aplico que viene por acá si yo aplico el Agli-Hur-Ratio de 19 positivo me sale se aplica así yo hago una línea recta atravesando el Agli-Hur-Ratio que es la fila de la columna perdón la línea vertical del medio casi más del 72% entonces es una probabilidad alta la sube bastante del 15 al 72% esto es confirmo el diagnóstico y tu antibiótico y si tiene un Agli-Hur-Ratio negativo perdón y aplicando el Agli-Hur-Ratio negativo esto es para ver si descarto el diagnóstico nuevamente hacia abajo entonces el Agli-Hur-Ratio de 0.14 de un 15% me lo baja al 2% o sea es muy bajo en este caso si es importante si sería importante perdón el el solicitar ¿no? el la prueba o el test rápido de estreptocococco si no lo tienen pueden obviamente en un escenario que no tengan la prueba pueden ver la evolución ¿no? si tardan en uno o dos días a la paciente y ver si se agregan otros síntomas que me aumenten el centro ¿no? entonces pero en ese corte transversal que yo tengo un centro 2 sí necesito efectivamente una prueba de ayuda diagnóstica ¿no? en este caso el test rápido porque la probabilidad pre-test es baja pero ¿qué ocurre con un centro 4? un centro 4 nuevamente partimos de una probabilidad de casi 60% ya es diferente entonces que la prueba me salga positiva me va a recontraconfirmar el diagnóstico ¿no? obviamente he ido de antibiótico ¿por qué? porque el laelijorreito positivo es bien alto pero les pregunto con laelijorreito negativo de 0.14 y una probabilidad pre-T de 57% me sale una probabilidad post-T de 15% tomando en cuenta lo que puede complicarse una faringomidialitis bacteriana con un 15% yo podría descartar el diagnóstico por lo tanto o sea me hablo de una faringomidialitis bacteriana ¿no? lo cual indicaría que no le doy antibióticos ¿no? ojo no acá obviamente pueden haber varios diferenciales ¿no? el más frecuente puede ser una mononucleosis ¿no? pero y ojo también una faringomidialitis bacteriana pues se tocó copiógenes también se puede curar espontáneamente pero estoy exponiendo a la paciente que estoy tratando a que pueda tener las complicaciones de 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 este de esta infección ¿no? entonces para aume para hacer un poco de interactividad ¿qué complicaciones puede traer una infección por faringomidialitis bacteriana por estretococos copiógenes Sebastián dice efectivamente fiebre neumática Juliana dice glomerulonefritis por estretococis también Ronald también Kenjiro Corea bueno consecuencia de una fiebre neumática glomerulonefritis glomerulonefritis endocarditis también consecuencia de fibra neumática. Panda, sí, eso también está descrito, pero quizá puede ser no tan infrecuente, eritema nodoso valvular. Ya han mencionado varias patologías, pero hay otras más complejas, perdón, más graves. Porque la fibra neumática, bueno, se puede evolucionar y tener una cardiopatía valvular neumática. Sepsis, sí, también se ha visto exacto. Sebastián dice, absceso, absceso periamigdaliano, lo cual va a hacer disecar la faringe posterior, va a hacer que la infección se vaya hacia el mediastinio y produce una catástrofe. Entonces, no es algo, no es algo que se pueda pasar o que se deba pasar muy por alto, ¿no? O sea, es algo que se debe tener claro y ser muy responsables en decidir, ojo, no solamente cuándo dar antibióticos, sino también decidir correctamente y sabiamente es que no voy a dar antibióticos. Entonces, ojo, ¿no? Hay una, y eso lo revisé a partir de las discusiones en el primer curso de prescripción sobre la clásica respuesta, ¿no? Las infecciones respiratorias más frecuentes son las virales. Cierto, pero no es el 95%. Eso ya está comprobado y de acuerdo, y por eso se le incluyó a los criterios de SENTUR-MAC y SAC el hecho de la edad. Entonces, la prevalencia de faringealitis bacteriana de grupos etarios de niños puede ser tan alta como 15 o 20%. Entonces, este es uno de los algoritmos que pueden ustedes ver en cualquier revisión sobre el tema y lo que nos va a hacer definir si necesitamos pruebas o necesitamos o vamos a dar tratamiento, ¿no? Esto, este algoritmo dice, ¿no? Comienza obviamente, si tengo clínica de infección respiratoria aguda, ojo, miren los grupos de factores de riesgo, no es que de frente paso a centro. Si un paciente tiene, o sea, perdón, si una comunidad o el lugar donde estoy tiene un brote de faringealitis por estetococco del grupo A, no voy a pensar que es influenza, ¿no? Tengo que pensar con mucha más probabilidad que tiene una infección por él. Lo mismo. Ojo, también nuevamente, un paciente que tiene inmunosupresión, o sea, por la causa que fuera, ¿no? La clásica es por antitiroideos, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que tiene que hacer un paciente que tiene antitiroideos o usa antitiroideos y tiene fiebre? Una sola pregunta. Una sola pregunta a un paciente que tiene fiebre y usa diamazol o antitiroideos. Alguien. Sebastián dice, si se ha hecho un hemograma. No. Ajá, Tatiana. No, claro. Si tiene dolor paríngio, dolor de garganta. Entonces, un paciente... Es la primera pregunta que le van a hacer. No hay otra. Y si tiene, lo más probable es que tiene neutropenia. Febril. Entonces, no van a... No van a esperar a pedir una prueba de test diagnóstico. No. O sea, riesgo-beneficio, tratamiento. También, obviamente, se ha tenido antecedentes de lo mismo. Si el paciente está grave, mal estado general, dolor, inflamación severa. Y reciben, si no tiene esto, ya yo aplico los criterios de centro. Si tiene uno o menos, es muy poco probable, menos del 10%, que tenga infección por bacterias. Pero si tiene dos, lo que les dije, pueden pedir... Kenjiro pregunta por qué el dolor óptico entra como síntoma grave por diseminación, ¿no? Por ascenso a través de la... de la trompa de eustaquio que hay... Obviamente, está drenando hacia ahí. Así como puede drenar el mediastino, también puede drenar con acceso a todo lo que comunique a la orofaringe, ¿no? Entonces, si tiene dos, solo en ese caso, se pride prueba de test diagnóstico, ¿no? La prueba sale positiva de tratamiento. Si sale negativa, como ya lo sacamos con el nomograma de Fagan, es muy improbable que tenga infección bacteriana y le dé tratamiento sintomático. Si tiene tres o más, ojo, este algoritmo dice que hay que hacerle la prueba, pero si no, pueden tener la disponibilidad de eso y la prueba cuesta barato, no lo sé, esperan el resultado, pero si no, dan el tratamiento, porque es probable que tenga la infección bacteriana, ¿no? Entonces, todo está escrito y todo tiene su lógica y su análisis de acuerdo al análisis de test diagnóstico, ¿no? Entonces, ya tengo el diagnóstico de esta paciente. Les pregunto, el segundo paso, ¿cuál es? Perdón, ya tengo el diagnóstico, José Carlos me pregunta ¿a qué se refiere con inflamación grave? Bueno, dependiendo de la, hay algunos casos en que la hipertrofia y el eritema de las amígdalas es tan severa, grado 4, que te puede obstruir las vías respiratorias. Entonces, nuevamente, no vas a esperar a que el paciente haga obstrucción de vías respiratorias altas para yo recién dar antibióticos, ¿no? Eso es, hay casos así, ¿no? Generalmente, son los que ya han tenido faringomirialitis a repetición y no han recibido tratamiento, ahora han recibido muy tarde, ¿no? Las amígdalas se quedan hipertróficas. Deben haber visto algunos pacientes cuando ven la orofaringia ustedes, amígdalas hipertrofiadas, ¿no? Cuando están sanos, cuando están con infección, crecen más todavía. Muy bien. Entonces, les pregunto, si ya tengo el diagnóstico que es 60% una faringomirialitis bacteriana por efecto como piógenes, ¿cuál sería o serían sus objetivos terapéuticos? A ver, ya va respondiendo que Giro dice aliviar el dolor, Rodrigo, tratar la etiología, obviamente la etiología es una bacteria, erradicar, eso es un, María Claudia dice, el agente etiológico si es un objetivo más específico, para lo cual obviamente Friedrich dice hay que dar antibiótico, ajá, claro, Renzo dice, evitar complicaciones, exacto, ¿y cómo se logra eso? Con lo mismo, ¿no? Que es tratando el germen causal. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, son varios objetivos, ¿no? La mayoría se puede tratar, uno, perdón, que han mencionado, erradicar el germen y prevenir las complicaciones, pero otro también es evitar el contagio, porque si yo tengo un paciente con enfermedad activa, el paciente va a estar en contacto con más gente y va a diseminar el germen. Y lo otro es, el antibiótico está comprobado que no solamente previene las complicaciones, sino también disminuye el curso de la enfermedad, el tiempo de enfermedad, ¿no? Lo hace más corto. Rodrigo pregunta, ¿podrías evitar la existencia antibiótica de próximas infecciones? Eso no es un objetivo terapéutico, sino el hecho de que el paciente termine el tratamiento, el tiempo que requiere, eso va, obviamente, a evitar generación de resistencia bacteriana, ¿no? Porque ya se elimina todos los gérmenes y ya no se seleccionan gérmenes resistentes. Entonces, les decía que es, además de erradicar el germen y prevenir complicaciones, acortar el curso de enfermedad vital, contagio y efectivamente, mejorar los síntomas, que es dolor y o fiebre, que no se logra solo con antibióticos, ¿no? Entonces, ahora ya con estos objetivos terapéuticos sacados del diagnóstico, o del planteamiento diagnóstico del paciente, yo recién ahí voy a elegir el tratamiento que en este caso es un fármaco, tratamiento farmacológico y que tiene una secuencia de pasos también para elegir lo que se llama un medicamento P. Esto, como le digo, forma parte de los siguientes pasos, ¿no? Que es ver qué tratamiento es adecuado para este paciente de acuerdo a efectividad y seguridad e iniciar el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los pasos para elegir el tratamiento o el medicamento P son estos, ¿no? Los dos primeros son los mismos, que es definir el diagnóstico, especificar el objetivo y el tercero ya cambia, ¿no? Es hacer un inventario de qué fármacos son activos contra esta patología y de acuerdo y de acuerdo a esa lista de fármacos es que yo elegir un grupo y un fármaco de ese grupo que es más adecuado para el paciente de acuerdo a beneficio, de acuerdo a efectos adversos, de acuerdo a costo, de acuerdo a conveniencia. No es de acuerdo a lo que me dijo el farmacéutico, perdón, el visitador médico, no es lo que leí que se aplica en un tal hospital o no es que el residente aplica esto y no, es de acuerdo a evidencia científica y esto está en el capítulo 4 de la guía. Les pregunté, bueno, no les sugerí el diagnóstico sino los hice con una pregunta aislada, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de ustedes para, de elección para un caso de farinamidalitis aguda bacteriana? Entonces, la mayoría respondió, bueno, acá está tapado un poco que es amoxi, 500 cada 8 por 7 días decía acá. Ojo, esta respuesta puede ser correcta. Ariadna pregunta penicilina B. Hay una penicilina oral, sí, pero se da cada 4 horas, cada 6 horas. Yo no la he elegido porque no es conveniente y ya les voy a explicar qué es conveniencia más adelante. Entonces, efectivamente, una penicilina como la amoxicilina también es una penicilina es el tratamiento de elección para una farinamidalitis por estetococopiógenes. Pero ahí no solamente es el fármaco sino también es la dosis y el tiempo. pero es para el escenario de un adulto estándar, ¿no? De 30 a 40 años. La amoxicilina se da de acuerdo al peso, ¿no? Pero acá la respuesta no era correcta por el hecho de que decía 7 días. El tratamiento para esta infección no se da 7 días, se da mínimo 8 hasta 10 días de acuerdo al antibiótico que se va a usar, ¿no? Hay otros antibióticos que se dan menos tiempo y otro antibiótico que se da solamente una dosis, ¿no? Es la penicilina benzatínica. Entonces, todos los fármacos son efectivos y cómo defino efectividad de acuerdo a estudios, ¿no? Pero bueno, hacemos un repaso primero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a elegir el tratamiento? Es definir el diagnóstico, ya lo vimos, de faringomaginilidad. Este es un resumen, ¿no? del caso. Faringomaginilidad y bacteriana pues te tococopiógenes, segundo paso es especificar los objetivos terapéuticos que son para antibióticos, ojo, acá solamente es para antibióticos, acortar el curso de la enfermedad, reicar germe, evitar contagio y previene complicación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Hacer un inventario de fármacos activos, ¿no? Esto es de la misma revisión, acá están todos los fármacos, como mencionó Ariana, el fármaco de elección es penicilina B, pero la dosis es esta cada 12 horas, un millón doscientos, ojo, ¿no? De unidades. Alternativas, hay varios también. Entonces, la penicilina que hay acá en el Perú no es genérica, es de marca. Pero bueno, el primer paso, como le digo, es hacer un inventario de fármacos que sirven para esto. Entonces, un inventario está en cualquier guía, yo estoy usando esta guía de español. Segundo paso es ver la eficacia, cómo determinamos la eficacia, o perdón, elegir un grupo efectivo de acuerdo a criterios. El primero es eficacia. Cómo determina eficacia de acuerdo a, principalmente, resistencia. Esta es una revisión de Chile, un poco ya antigua, de hace 20 años, pero quería que vean esto de la resistencia, ¿no? La resistencia de penicilina era ausente, a cefalotina también, a banco de hecho, a clina ya aparecía, pero miren a los macrólidos, acitro, eritro, claritro, ya estaba apareciendo hace 20 años, por lo menos en Chile, ¿no? Y acá se ve un resumen también, ¿no? De las cepas en estos tres años que se estudiaron, todas las cepas estudiadas y la resistencia como fomentando en los años, ¿no? De 2% a más del 10%. Pero hace 20 años, Paula pregunta de no haberse hecho la prueba para estreptococo, no habría que cubrir el hemófilus, no es el germe más frecuente, ojo, acá hablamos de frecuencia, ¿no? Para, y el hemófilus no trae tantas complicaciones como si las trae el estreptococo. Entonces, lo que se debe cubrir es el estreptococo piógenes, ¿no? En este caso es faringomitalitis bacteriana. Bueno, es cierto, es cierto, Rodrigo también dice que tampoco, o debe ser menos frecuente porque hay efectivamente vacunación contra hemófilus, ¿no? Entonces, la resistencia a macrólidos estaba apareciendo hace 20 años. Y como está ahora, esta es una estadística de la India de hace un año. Y lo que quiero que vean es acá, acá hay varios estertococos, ¿no? pero la mayoría era estertococos de grupo A. Miren, la sensibilidad a penicilina todavía es total, por eso es que pueden usar penicilina, que es el fármaco, porque es la elección, porque es el de menos espectro, ¿no? Es el que tiene menos espectro y por lo tanto sirve, ojo, está demostrado que tiene 100% en la mayoría de series de eficacia, pero no va a generar resistencia contra otros gérmenes, ¿no? A diferencia si usan antibióticos de más amplio espectro, tipo quinolonas, tipo cepaloforinas, tipo macrólidos, ¿no? Entonces, y acá, bueno, no dosaron la citromicina, pero la citromicina ya subió a casi 50%, peor la tetraciclina y hay gente que todavía usa quinolonas para tratar faringoamidalitis, también hay resistencia, ¿no? Entonces, 20 años han pasado y la sensibilidad, ojo, bueno, acá he buscado bibliografía de Perú, pero lamentablemente, ajá, Paula pregunta en alérgicos, efectivamente, obviamente en alérgicos a penicilina, ojo, le quería, primero termino con la idea, he buscado bibliografía de Perú, pero no hay, solamente hay estudios de neumococos, no hay de estretococos piógenos. Entonces, la sensibilidad aparentemente es 100% penicilina, por lo tanto, se puede usar no solamente penicilina oral, sino también pueden usar amoxicilina, ¿no? Que es la penicilina oral que tenemos más, más disponible y más barata, pero efectivamente cuando el paciente es alérgico a penicilina y, pero ojo, alergia real, ¿no? Porque hay gente que, y ojo, alergia que sea grave, hay gente que ha usado penicilina, ¿no? inyectable y dice, ah, le produjo dolor y ya es alergia, ¿no? Obviamente, o le produjo un rash leve que se autolimitó, pero después ha tomado amoxicilina, amoxicilina clavulánico, le han puesto ceftraxón y no ha pasado nada. Eso realmente no es una alergia a penicilina, ¿no? Entonces, ustedes no, cuando hacen la historia no deben quedarse solamente alergia a un medicamento, sí, penicilina, punto, no. Tienen que ser más, más, este, yo siempre digo que, que nosotros somos un poco algo de detectives o investigadores, ¿no? Mientras más preguntas hagamos es mejor, es mejor porque vamos a, vamos a resolver todas las dudas que tengamos sobre nuestros pacientes. Entonces, cuando ustedes les digan, su paciente, soy alérgico a penicilina, les preguntan, ¿qué se puso penicilina a inyección? Sí, ¿qué alergia tuvo? Tal. Sí, obviamente tuvo angiedema, sí, eso no hay mucha discusión de que era alérgico, es alérgico a la penicilina y desde ahí lo más probable es que nadie se haya crevido a darle amoxicilina siquiera. Pero si simplemente era un rush y peor, ustedes hacen una repregunta y dicen, ¿ha tomado alguna vez amoxicilina, amoxiclagulánico, etcétera? Y le dice que sí y no ha pasado nada, es poco probable que sea, que sea sensible a, perdón, que sea alérgico a penicilina. Fridis pregunta, ¿podría hacerse sensibilización en caso necesario? Es, el tema del test de sensibilización a penicilina, realmente, yo solamente lo he aplicado una vez, cuando teníamos que tratar una sífilis a una paciente que era gestante, si no se podía usar otra cosa. Entonces, es compleja, ¿no? Tienes que estar inyectando a cada rato penicilina, cierta dosis en aumento, toma mucho tiempo y también es incómoda para el paciente. Entonces, si tienes otras alternativas a la penicilina, no es costo efectivo, diría yo, hacer una prueba de sensibilización, ¿no? Entonces, puedes usar otras alternativas, debes mejor usar otras alternativas, ¿no? Solo en caso que no tengas ninguna, ninguna posibilidad de usar otro fármaco, pero en este caso de estreptocococopiogenes sí tienes alternativas. Y las alternativas a la penicilina sí, efectivamente, son clinda. Yo no usaría quinolonas menos en el Perú por posibilidad de estar por ahí enmascarando una tuberculosis, etc. Y acitro también pueden usar, ¿no? Pero con cuidado, ¿por qué? Por lo que lo voy a mostrar un poco más adelante. Esto es una revisión en 2007 de Canadá. Analizaron más de 100 estreptococos grupo A y encontraron resistencia alta a eritromicina y a clinda. Y en China, perdón, en Japón en el 2013 también, ¿no? Una resistencia a macrólidos 34%. Lo más probable obviamente es por uso indiscriminado de acitromicina o claritromicina, como les digo, no he encontrado estudios acá en el Perú, no les puedo afirmar, pero hay que tener cuidado con el uso de acitromicina. Entonces, ya tengo eficacia, tengo la lista de fármacos que son comprobados para esta patología, que tengo que hacer mi análisis de acuerdo a conveniencia, costos y efectos adversos también. La mayoría de medicamentos para faringomidilaitis aguda tienen pocos efectos adversos. Quizás la moxiclobulánico y la clinda tengan un poco de efectos secundarios gástricos, pero muy pocos. Más que todo es disgeusia, ¿no? Puede ser tolerable si es que no tienen otro fármaco. Entonces, ¿cómo yo tengo que elegir un fármaco de acuerdo a conveniencia? ¿Y qué tiene que ver la conveniencia? A varias razones, pero principalmente yo voy a poner acá uno. ¿Cuál es? Es que al ser un antibiótico yo tengo que asegurarme que el paciente se cure y cumpla y termine el tratamiento, ¿no? entonces les pregunto ¿qué es más factible que un paciente cumpla? ¿Un fármaco que se toma tres veces al día o un fármaco que se toma dos veces al día o un fármaco que se usa solamente en una dosis única? ¿Cuál sería el que el paciente más va a cumplir? Claro, ¿no? Tatiana Juliana Guillermo mientras menos dosis tenga dice dosis única ¿no? Mientras menos dosis tenga un fármaco en general es más factible que el paciente lo cumple ¿no? Ojo, es por el tema no es que nuevamente la mayoría de pacientes van a consultarles de frente ¿no? Doctor, póngame la poina pero lo piden hasta para gripes ¿no? No tiene sentido ahí, estamos hablando ahorita de faringoamidalitis bacterial por este tococopiógenes porque ya hemos hecho un análisis de probabilidad pretes, postes, etc. ¿no? Entonces acá ya hemos definido que sí necesita antibióticos pero no es porque la ampolla sea más efectiva la efectividad es la misma pero pueden elegir un fármaco de acuerdo a la conveniencia y acá les he puesto la dosis total del tratamiento total ¿no? Entonces como les dije acá he usado 10 días de tratamiento y este de acuerdo a cómo se da ¿no? Entonces en total ya he hecho el cálculo y la penicilina mesatín que es una sola dosis la amoxi es 30 cefalozilo que es una cefalosporina primera también se puede usar son más dosis ¿no? La citro son 5 días solo 5 dosis de estas en orden la más conveniente para el paciente para cumplir cumplimiento o asegurarme yo la adherencia al tratamiento sería la penicilina ¿no? De ahí en segundo lugar sería la citro y las que tienen menos dosis ¿no? Salvo que yo me asegure que el paciente va a cumplir puedo usar los otros fármacos o el paciente no acepte un inyectable también ¿no? También el otro extremo ¿no? Entonces ahí que tengo que hacer es analizar costos entonces les pongo esto es de acuerdo al observatorio que espero que alguno le haya dado la curiosidad de revisar la bibliografía y hay una página web si es que no la conocen que es de la IGMI donde pueden buscar los costos de todos los medicamentos que existen en el Perú tanto en farmacias públicas de hospitales como en farmacias particulares entonces de acuerdo a eso he buscado y he hecho los dos extremos ¿no? de cuánto costaba el promedio del medicamento genérico y el promedio del medicamento de marca ¿y qué hacemos? multiplicamos simplemente ¿no? multiplicamos para ver cuánto sale el costo total ojo no tiene ningún sentido calcular por día porque les puede salir de acuerdo a la dosis diaria menos costo por día pero al final son más días ¿no? se debe siempre calcular el costo del tratamiento total y eso lo definen de acuerdo al número de dosis del tratamiento completo entonces esto es el costo total si uso genérico o si uso de marca entonces creo que los números son contundentes y tanto en genérico como en marca hay un orden ¿no? hay un orden de costo no solo por conveniencia sino también por costos entonces si van a elegir genéricos el orden sería nuevamente penicilina benzatínica en una dosis de ahí acitro de ahí cefadro amoxi miren si el paciente no no quiere ampolla pero ustedes tienen sospecha de que el paciente por ejemplo ya ha tenido otros otros episodios y le han dado acitro y no han mejorado porque también me ha pasado ha habido casos que sí eran parimabialitis bacteriana y no mejoraban con acitro entonces ahí elegíamos ponerle benicilina o amoxi o alguna de esa paloporina primera pero es de acuerdo a esto no es porque a mí se me ocurrió no es que me gusta más este laboratorio que este otro laboratorio o que el visitador médico o la visitadora médica no es por eso es por evidencia clínica y que yo tengo que hacer todo este análisis para yo elegir obviamente es mucho más difícil hacer esto frente al paciente pero no tengo que esperar hacer estos cálculos perdón a tener al paciente enfrente para hacer estos cálculos y esto puede funcionar o deben hacerlo perdón para las patologías que ustedes van a tratar ¿no? Fátima pregunta ¿los antibióticos genéricos pueden causar mayores efectos adversos que los de marca? Sí algunos algunos porque la mayoría de genéricos no tienen cubierta entérica entonces pueden sí causar más efectos secundarios pero eso le tienen que explicar al paciente y el paciente también tiene que involucrarse en su tardamiento entonces le pueden decir mire el CIS da este fármaco o este fármaco va en el hospital no tiene CIS y tiene que comprarlo es más barato pero probablemente le dé más efectos secundarios y ahí le tienen que decir que tiene que regresar que tiene que regresar para ver si le cambiamos otro antibiótico porque si no le dicen que regrese va a abandonar el tratamiento por ahí va a tener cierta mejoría y ahí va a quedar su tratamiento por dos días nada más Kenjiro pregunta los genéricos que ajá es lo que tienen la misma efectividad o hay que modular la dosis la principal pregunta es cuál me va a curar más rápido Tatiana pregunta son dos preguntas a ver como les comenté creo no recuerdo si a Fátima o alguien más en el aula virtual lamentablemente en el Perú no hay o hay muy pocos estudios de bioequivalencia y el único que yo he encontrado desde este año o del sí desde este año publicado en la revista del INS que si van a elegir amoxicilina no usen genérico lamentablemente tienen que usar de Mart ¿por qué? porque los cuatro creo blotes que estudiaron en ese artículo no eran bioequivalentes y había dos antibióticos más no recuerdo cuáles eran creo que uno era la clinda no perdón uno definitivamente era el fluconazol también y otro era creo que la oxiciclina no recuerdo bien lo pueden googlear está en está de libre acceso en la revista del INS entonces si ustedes van a elegir amoxicilina definitivamente les sugiero que no elijan genérico y es más o menos lo que tenía uno observaba cuando venían los pacientes cuando yo atendía en la clínica decían que con con infección bacteriana por amigaliana por por bacterias venían ya tomando amoxicilina que tomaban que compraban en la farmacia no lo sé y no mejoraban pero si la evidencia me dice a mí la penicilina nuevamente repito la amoxi es una penicilina tienen 100% efectividad porque no mejoran y bueno ya lo han demostrado bueno al menos en cuatro lotes no creo que sea muy diferente en otros lotes que no es bioequivalente la amoxicilina o algunas amoxicilinas que tenemos en el Perú entonces yo diría también que algunas acitros pero bueno faltan estudios lamentablemente estos estudios necesitan financiamiento y un laboratorio no te va a financiar este tipo de estudios pero bueno debería ser una regulatoria del INS estandarizada para todos los fármacos por ahí nos metimos un poco en un político pero debe ser esto regulado porque si no estamos tratando o sea nosotros confiamos como médicos que estamos haciendo la mejor receta pero al final el paciente no mejor y no es tanto por nuestra responsabilidad sino ya escapa a nuestra responsabilidad que es que nosotros confiamos en que la farmacia le va a dar el mejor tratamiento o el fármaco que va a servir que tiene que tiene que tiene la eficacia demostrada porque ojo los estudios que ustedes ven en todas las redes comenzando desde el Act Today hasta las últimas guías y todo eso están hechos en países en Estados Unidos y en Europa que no hay este tipo que hay perdón regulaciones y los medicamentos que se venden todos son bioequivalentes no es no es como acá entonces lo que lo que está recomendado por guías en otros países si sirven en otros países ok entonces esto digamos que es lo que deben hacer ustedes cuando tengan que tratar un síntoma o tengan que tratar una patología no acá se aplican otros antibióticos otras infecciones tienen que ver otras listas también obviamente si es manejo de olor es otra lista que tienen que hacer este mismo análisis para lo cual obviamente lo que yo he hecho es perdón invertir tiempo en hacer una búsqueda de bibliografía de ver eficacia de ver resistencia hacer una búsqueda en el observatorio de qué medicamento hacer cálculos eso implica un tiempo tengo que invertirlo pero al final es una es una inversión de tiempo no es un gasto ¿por qué? porque si ya he hecho este cálculo ahorita ya no tengo por qué volverlo a hacer cuando tenga otro paciente que tenga que recetar antibióticos para una amigalitibacterial porque ya sé qué fármacos voy a usar ojo tampoco se queden con uno deben tener por lo menos tres y esto sería ya para ustedes su medicamento P medicamento P si van leyendo la guía es el que está ya listo para usar o sea yo ya tengo mi lista ya comprobé que es efectivo ya sé que cuesta poco y el paciente lo va a cumplir simplemente lo indico pero en acuerdo con el paciente nuevamente si el paciente prefiere ampolla perfecto ¿no? le puedo indicar la penicilina pero si el paciente no quiere ampolla escojo el siguiente ¿no? a ver Carolina pregunta los medicamentos que brinda el seguro si se refiere a CIS o de salud no conozco pero lo del CIS en su mayoría son genéricos o de marca sí es cierto hay algunos de marca pero también hay algunos genéricos realmente ¿cuáles son cuál? si no lo conozco tendríamos que tener la lista de eso ya depende de donde ustedes trabajen en qué hospital del petitorio ¿no? es la lista del petitorio que tiene cada hospital entonces ver ahí si el fármaco es genérico o ver si el nombre es de marca pero eso tiene que ya ir en el lugar donde ustedes están trabajando solicitar eso entonces avanzamos entonces unas conclusiones comenzamos de lo último que hemos hecho para elegir un medicamento P que forma parte del tercer paso que es uno de los tratamientos P que vamos a elegir en un paciente son cinco pasos primero definir el problema que obviamente es equivalente al primer paso de la prescripción razonada definir un diagnóstico nuevamente les repito si yo me equivoco al definir el diagnóstico del paciente todo lo demás va a estar equivocado luego de que yo planteo mi diagnóstico planteo objetivo de tratamiento u objetivos de tratamiento algunos como ya vieron en el ejemplo pueden ser hasta cinco pueden ser dos tres dependiendo la mayoría pueden ser solamente tratados con un fármaco quizá todos con un fármaco pero alguno o la mayoría perdón quizá no sean tratados solo con un fármaco por ejemplo por ahí una pregunta que se quedó al aire el el paciente lo que quiere es mejorarse rápido ojo el tema de los síntomas en cualquier infección son un mecanismo de defensa la fiebre mata gérmenes entonces pero obviamente esa consecuencia perdón produce consecuencias en la persona los que habrán tenido fiebre alguna vez más de 38 realmente realmente 38 o más te tira a la cama no quiere levantarte todos los músculos te duelen etcétera etcétera entonces molesta no puedes hacer tus cosas normales etcétera pero ahí en ese momento los gérmenes están digamos algunos gérmenes se están destruyendo pero ahí bueno es un riesgo beneficio lo que puedes hacer es calmar uno de los síntomas que es la fiebre con algún medicamento que baje la fiebre pero no solamente hay fiebre también hay dolor ¿no? hay dolor de garganta hay odinofagia que también molesta ¿no? un paciente por más que el apetito se baje cuando uno está infectado necesita comer y va a tener algo de hambre es muy difícil que el paciente esté totalmente anoréxico aún estando enfermo es algo que esté vomitando ¿no? si obviamente la patología que tiene le da vómitos no va a querer comer no tomar ni siquiera agua pero en este caso una infección amigdaliana sí todavía va a querer comer y cualquier líquido siquiera le va a producir dolor entonces tenemos que mejorar ese síntoma ¿con qué? con un antiinflamatorio ¿no? porque acá lo que predomina es la inflamación y el y el tiempo es variable ¿no? ningún antibiótico realmente ojo ¿no? si la infección es bacteriana ningún antibiótico va a ser magia la evolución natura perdón la recuperación usando antibióticos sí es más corta pero no es de horas es de días ¿no? promedio uno o dos días versus no tomar antibiótico obviamente entonces ustedes tienen que informarle eso al paciente usted no es que esto va a ser magia y le va a ser saliendo de la consulta desaparecer los síntomas porque eso es falso lo que puede mejorar los síntomas son los tratamientos sintomáticos o sea el metamisol el ibuprofen el paracetamol que le den para la fiebre o para la inflamación eso le va a mejorar los síntomas pero hasta que no se vaya la infección o la mayoría de bacterias con los antibióticos en 48 horas el paciente va a volver a tener las molestias cuando se vaya el efecto del antipirético o se vaya el efecto del antiinflamatorio entonces ustedes les tienen que explicar eso al paciente le vamos a dar un antibiótico para esto pero también le vamos a dar un antiinflamatorio que va a hacer esto lo va a hacer sentir mejor pero quizá no lo haga sentirse al 100% normal pero si ustedes lo dejan claro al inicio no debe por qué el paciente sentirse incómodo entonces esos son los objetivos de tratamiento y una vez que planteo los objetivos de tratamiento ya elijo qué grupos de fármacos son efectivos para este tratamiento y de acuerdo a ese grupo yo elijo mi grupo primero en este caso el grupo sería penicilinas de las penicilinas puedo usar la benzatínica puedo usar la moxicilina dependiendo de la preferencia del paciente elijo el medicamento de acuerdo a los parámetros pues el grupo es eficaz de acuerdo a parámetros de costo conveniencia y también efectos adversos y los seis pasos de la prescripción razonada nuevamente problema objetivo de tratamiento tratamiento P adecuado nuevamente recalco no solo fármacos también implica no farmacológico información y derivación se amerita iniciar el tratamiento ya cuando escogí todo esto fármaco o el no fármaco y luego dar información instrucciones advertencias y supervisar el tratamiento ok esta es la tarea primera va a estar colgada va a haber un ítem en el aula en modo para que ustedes hagan el mismo ejercicio en este caso es como habrán visto solamente nos hemos enfocado en tratar los primeros cuatro objetivos falta el quinto que es manejar los síntomas acá solamente es dolor pero la mayoría de antiinflamatorios o analgésicos también calman la fiebre entonces ¿cuál sería su medicamento P para manejar el dolor en este caso en faringuamidalitis aguda? entonces la idea es que hagan un Word con una tabla resumen como la que he hecho yo pero obviamente justificándolo con una bibliografía no es que se me ocurra a mí que esto es más efectivo que lo otro porque no lo tienen que buscar y aplicar una vez que encontrar un grupo farmacológico y los fármacos elegir el medicamento de acuerdo al costo de acuerdo a la conveniencia de acuerdo al número de dosis y esto está en resumen en la página 23 de la guía yo voy a colgar más tarde o igual tendría una semana más o menos para hacer todo lo que implica hacer este tema de la de la búsqueda no sé si tienen alguna pregunta duda consulta sobre lo que hemos hablado hoy día de fecha y hora máxima para dejar la tarea en el modo ya lo voy a colgar ahí va a estar el fecha límite no es obviamente mañana no no es tan fácil o sea yo para hacer esto no es que lo he hecho en un día ¿no? o sea lo he hecho en varios días pero tampoco va a ser un mes ¿no? porque la idea es que hagan este ejercicio para otras patologías más porque la idea es que ustedes mismos saquen sus medicamentos P para las patologías que van a tratar que van a tratar ustedes en su externado o internado o saliendo de la universidad a ver Rodrigo pregunta ¿alguna recomendación de dónde buscar medicamentos? dice información de cómo escoger ¿dónde buscar medicamentos? deduzco yo que te refieres a ¿qué medicamentos están indicados en tal patología? si la tarea acá es tratamiento del dolor y la mayoría de tratamientos del dolor se hacen con antiinflamatorios lo que tienes que buscar es guías que manejen el dolor en general ¿no? entonces la mayoría de guías en general sean en español o en inglés a partir del 2010 todas están actualizadas ¿no? las únicas que sí guías que tienen que ustedes leer cada año son para las enfermedades crónicas ¿no? que es para diabetes hipertensión dislipidemia que salen cada dos, tres años ¿no? a ver Guillermo dice ¿en esa lista incluyen precios y resistencias? a ver la lista no sale en ningún sitio ¿no? la lista de precios la arma uno mismo haciendo los cálculos de las dosis con el precio que aparece en Digimid ¿no? obviamente te abres un Excel y lo pones en fórmulas para que sea más práctico ¿no? siguen preguntando bueno gracias gracias a ustedes también ¿alguna otra pregunta duda consulta? ¿no? ok chicos gracias a ustedes chicas también gracias a ustedes por su por estar ahí por su paciencia y por escucharme entonces ya nos estamos viendo esto ¿sí? ¿no?